Me acompaña Cristóbal Tuñón, el ex coordinador del programa Panamá Solidario. Don Cristóbal, buenos días y feliz año. Buenos días, Fernando. Dios te bendiga y bendiga a todos los televidentes de Next TV. Bueno, inicia recarga de los vales digitales. Me dice, ayer empezaron para Panamá y Panamá Oeste. ¿Qué porcentaje? Ya Panamá y Panamá Oeste le hizo la recarga. Desde hoy, desde ayer, en el 15 de enero, se comienza la recarga a las otras provincias del resto del país, beneficiando a 215.834 personas que se hacen acreedor al vale digital. Bueno, un vale digital que a partir del próximo 1 de febrero subirá a 120 dólares. Es correcto. El presidente lo anunció el día 2 de enero en su informe a la Nación. Actualmente, el vale digital es de 100 balboas. Sin embargo, después del 1 de febrero, el vale digital tendrá un valor de 120 balboas, dándole así un mayor respiro, una mayor cobertura en artículos de primera necesidad, medicamentos a las familias panameñas beneficiarias de este instrumento, instrumentos que, al igual que las bolsas y al igual que los bonos solidarios, forman parte del Plan Panamá Solidario que ha ideado el presidente Cortizo desde marzo del año pasado, cuando comenzó la pandemia, como un instrumento para llevar paz social a los habitantes que ya, antes de la pandemia, estaban en condiciones de vulnerabilidad, en pobreza multidimensional, y los que se sumaron en virtud de que perdieron su empleo producto de la pandemia, de que perdieron su empresa, su microempresa, etcétera, etcétera, etcétera. Fernando. Bueno, entonces, esta semana es semana de desembolso de los vales digitales para todo el país, empezando ayer con Panamá y Panamá Oeste, recordemos que son las dos provincias que están confinadas y que han tenido 14 días de encierro total. Es correcto, el cronograma de descarga, si se puede llamar, o de recarga del vales digital, está estimado hasta por sexo, por género, en las provincias del resto del país, igual que lo que se hizo con Panamá y Panamá Oeste la semana pasada. Por ejemplo, para ponerles un ejemplo, en el día de hoy, día de varones, en el tema de la recarga del vales digital, los varones que tienen su número de cédula, ¿verdad?, uno, que termina su último dígito en uno, en tres, en cinco, en siete y en nueve, van a ver recargada su cédula con el vales digital a esas horas que coinciden con el último número de su cédula en el día de hoy. Ayer fueron damas, mañana igual van a ser damas, el jueves van a ser varones y el viernes damas. O sea que las recargas están programadas de acuerdo al género, de acuerdo al día y de acuerdo al último dígito de la cédula, y de esa forma, a esa hora, le va a tocar la recarga a cada beneficiario. Bueno, eso es importante saberlo. Y sobre la entrega de las bolsas solidarias, don Cristóbal. Bueno, las bolsas se siguen entregando, mi querido y estimado Fernando, en todo el país. Vale destacar que ya se han entregado más de cinco millones de bolsas solidarias, bolsas que son confeccionadas por más de siete mil, o que son confeccionadas y que son distribuidas en todo el país por más de siete mil, y tantos de voluntarios y colaboradores del Estado. Además de eso, se han entregado 3.1 millones en bonos físicos por un valor de 294 millones de balboas, y se han entregado siete millones de vales digitales acreditados a la cédula con un valor de 587 millones de balboas. Tal y como dijo el ministro Ramón Martínez hace unos minutos, este programa de bales digital fue galardonado por el Banco Interamericano de Desarrollo y la OEA en la red de gobierno electrónico de América Latina y el Caribe por ser la primera iniciativa en América Latina de recarga en un documento de identidad personal como lo es la cédula. O sea que Panamá, la pandemia le ha permitido innovar desde el Estado, innovar servicios que antes no teníamos. También quiero destacar, mi querido y estimado Fernando, que con el Plan Panamá Solidario, además de llevar comida y además de llevar el vale y el bono a las familias, se le da un apoyo al productor nacional. Todos los productos agropecuarios que están en la bolsa solidaria provienen de productores agropecuarios del interior y de las áreas rurales en donde se produce comida. No importa si eres grande, si eres pequeño, si eres mediano productor, si tú te aproximas a Lima y señalas que tienes productos para vender, se te compra. Es importante que nuestros productores agropecuarios sepan eso en virtud de que se ha hecho un gran esfuerzo por parte del gobierno para darle prioridad a los productos nacionales agropecuarios que tanta calidad tienen y que han sido puestos como la prioridad para el gobierno del presidente Laurentino Cortizo. Así es. Así que ya saben, residentes en Panamá y Panamá Oeste ya deben tener recargada su cédula con el Vale Digital. ¿Qué pasa en las barriadas que no están entregando bolsas de las bolsas estas de ayuda? Bueno, la entrega de bolsas se hace de una manera coordinada en la mayoría de las ocasiones con los gobiernos locales y con dirigentes y personas que conocen sus comunidades. Aquí vale destacar que se ha hecho un esfuerzo con el Mides también para tener un estudio socioeconómico de los casos que se atienden para la entrega de bolsas. Es necesario saber también y recato lo que ha dicho el compañero Molé Ibarra de descentralización que muchos representantes y alcaldes han colaborado con el Plan Panamá Solidario ya que con sus recursos, con los recursos que le ha transmitido el gobierno nacional hacia los municipios y hacia las juntas comunales han podido complementar el apoyo de Panamá Solidario en aquellos lugares en donde por una razón u otra no llega o no ha llegado la bolsa de comida. Recordemos que eran 777 mil personas en condición de pobreza multidimensional hasta la llegada de la pandemia. Después de la pandemia, con el Plan Panamá Solidario hemos tocado la puerta de 1.7 millones de personas. Es decir, hemos más que duplicado la cobertura del programa porque en la pandemia hay gente que ha entrado en condiciones de vulnerabilidad que antes no estaba en esas condiciones. Entonces, el Plan Panamá Solidario, a nuestro juicio, ha sido un éxito en virtud de que ha mantenido la estabilidad social en el país y le ha llevado un paliativo, una mitigación a la situación económica difícil por la que estamos pasando en estos momentos producto de la pandemia. Así es. Don Cristóbal Tuñón, coordinador del programa Panamá Solidario, gracias por esa información y sobre todo, pues hoy, reiterar esa llamada atención a las personas de Panamá y Panamá Oeste cuyo bono solidario fue recargado en el día... su bono digital fue recargado ayer. Y en el resto de las provincias también se va a recargar durante toda la semana. Así es. Gracias. Gracias.